Hola, ¿qué tal estáis? Hoy me paso un momentito por aquí para enseñaros nuestras colchonetas universales. Es una colchoneta que está diseñada con dos capas de algodón y en el interior lleva esponja. Eso le da cuerpo, con lo cual cuando la ponemos en la sillita se mantienen bastante erguidas. Las colchonetas tienen forma de ocho, ¿las veis? Y esto hace que se adapten a la mayoría de las sillitas que hay en el mercado. Para las sillas que son rectangulares o las que tienen orejeras, se me ocurre por ejemplo, pues yo que sé, la McLaren o la Moom. Lo que hacemos es que la propia costura permite la opción de que se doble y se adapte a las orejeras que tienen estas sillitas. Pasaría lo mismo, ¿veis? En la parte del asiento. Se van adaptando con las costuras que les ponemos a la altura que tenéis. Tienen diferentes ojales para que se puedan adaptar a todos los formatos de carrito, ¿vale? Les ponemos doble aquí para la zona de los arneses. Tienen otra en el interior para las sillitas que salen de mitad de la espalda y al tener la forma de ocho, hay otros que los que están en la tela se adaptarían por aquí. También le ponemos un arnés entre las piernas. Si vuestra silla creéis que tiene alguna distribución diferente de los arneses, nos lo podéis indicar, no nos cuesta nada ponerlos como vosotros necesitáis. Más cositas. Las colchonetas las podemos hacer por un lado, que sería la colchoneta estándar, sería un estampado por aquí y ya está. Y luego también las podemos hacer reversibles. La colchoneta reversible significa que lleva dos estampados completamente diferentes y que nunca se ven entre ellos. ¿Qué tiene esto de bueno? Pues por ejemplo, si vais a utilizarla en dos carritos diferentes, o si tenéis varias capotas, o si no os ponéis de acuerdo, o tenemos tantas espaldas chulos que no conseguís decidir cuál os gusta más, es una gran opción para todos esos casos. Podríais poner, ya os digo, cualquiera de los estampados. También nuestras colchonetas por defecto, si no elegís nada, vienen con el ribete en negro. El ribete en negro es el que encaja con la mayoría de las telas y con la mayoría de las sillitas. La mayoría tienen o el chasis negro o el asiento del textil negro. Entonces es el que más, digamos, desaparece con la sillita. Si queréis ponerle el ribete de algún otro color, sí que tenemos otras opciones. Sería tan sencillo como seleccionar en las pestañas del producto. Veréis que aparece la opción de la colchoneta. Podéis elegir el estampado que queréis, podéis elegir la que es irreversible y podéis elegir también el color del ribete que queréis. Espero que os sirva de ayuda. ¿Cuándo elegiría una colchoneta en lugar de una funda? Pues yo, por ejemplo, si tuviera pensado utilizar más de un carrito, ayer hablaba con una chica que me decía que le habían dejado otro carrito y que ese carrito lo tenía pensado llevar al pueblo para atenderlo allí con sus padres. Entonces es una buena idea una colchoneta. Porque en vez de viajar con el carro entero, que tendría que llevar su funda específica, simplemente puedes viajar con la colchoneta y la vas cambiando de un carrito a otro. Espero que os sirva de ayuda ahora, que es momento de elegir la colchoneta para el verano. Pensad además que su mayor función, aparte de que son muy bonitas, es que no se mancha el textil del asiento del carrito, del chasis, digamos. Pensad que no podéis estar desenfundando el carro cada vez en verano que el bebé suda y se queda como el surquito ese blanco del sudorcillo en el asiento. Esto lo podéis quitar y lavar súper fácilmente, ¿vale? Y ya os digo que se adapta genial a cualquier carrito. Espero que os gusten un montón y ya sabéis, cualquier duda solo tenéis que preguntarme.